¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marte, segundo día de la semana y mirá cómo va a estar. Espectacular. Ni una gota de agua. Si en el extremo sur, recién en Tierra del Fuego, va a aumentar la nubosidad, pero en gran parte del país nos espera con sol a pleno. En la provincia de Buenos Aires, para este segundo día de la semana, nos espera con viento norte. Un viento norte que nos va a traer aumento de las temperaturas, la sensación térmica un poquito más elevada de las temperaturas que ahora te voy a nombrar. Así que esperamos una tarde muy agradable, con sol a pleno y temperaturas cálidas, primaverales para este martes. Capital Federal, mínima de 3 y máxima que va a llegar a los 23 grados. Igualmente, muy agradable en Mar del Plata, Villagés y alrededores en Costa Atlántica. La máxima va a llegar a los 22 grados, a pesar de que a la mañana la arrancamos fresquita, con mínimas de 6 grados todavía, a no confiarse. En el sudoeste de Buenos Aires esperamos máximas de hasta 30 grados, espectacular, cálido. En Junín y alrededores también arrancamos la mañana muy fría, fresquita, con mínimas de 4 grados y por la tarde van a aumentar 20 grados las temperaturas. 24 esperamos que marque el termómetro, así que la gran amplitud térmica va a permitir justamente esto. Temperaturas mucho más agradables, mucho más primaverales y sí, no esperamos lluvias para este martes. Si querés más detalles, podés entrar a infoclima.com y seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias.